Oigan, descansemos un poco ¿Qué otra vez? Si descansamos hace unos minutos Pero es que está lloviendo Inuyasha ¿Por qué te has vuelto tan caprichosa? Además no está lloviendo tan fuerte Ay, no lo digo solo por eso Tú viajas con más comodidad porque te subes a esa cosa extraña ¿De qué te quejas? Por eso Inuyasha Si te subes mucho tiempo en la bicicleta ¡Las pompas te quedan muy adoloridas! ¡Ay! ¡Mira lo que me haces decir, tonto! Inuyasha, tú vas a ser el responsable de que se le deformen las pompas a Ome ¡Chipo, basta! Ay, sí, está bien Pues ya que, pero una vez que las pompas de Aome mejoren Continuaremos con el viaje, ¿entendido? Inuyasha, ¡abajo! Ha comenzado a llover más fuerte Sí, busquemos un lugar para refugiarnos ¡No me dejen aquí! ¡Regrese!